¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ponyerocho y sean bienvenidos a una nueva misión de Estrellas de Foráneos parte 2 Y esto es que ya no te olvides de suscribirte y activar la campanita para ver más videos Una vez se descompuso la camioneta de mi hermana y ella rentaba mesas, sillas y rocolas Se dejó venir un diluvio y me tuve que quedar cuidando la camioneta en lo que ella iba por el mecánico Pues como el topo tenía que salir, pues me agarré bajando la ventana, ¿no? Liberé la nutria en dos bolsas encimadas del oxo y me limpié con servilletas Esperé a que bajara la lluvia y aventé el pescado en un tapo de basura Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡A la madre, güey! Una disculpa para los que estén comiendo, lo siento mucho, no fue mi intención ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Éramos varios compañeros foráneos, amigos cercanos, todos estudiando medicina, eran tiempos difíciles Ninguno traía dinero ni para comer algunas ocasiones Acudimos a comer al comedor de la universidad y ahí fue donde conocí los frijoles pandilleros Con muchas piedras Y los frijoles rilleros de carne con insectos Que con tanta hambre sabían a gloria Cuando algún compañero le mandaban dinero o comida, lo repartíamos entre todos Los amigos son amigos Tengo cinco días sin bañarme para poder mandar este Porque es lo que un hombre hace Sí, ya parece Una vez me quedé con mi mamá en una estación de autobuses Y nos faltaban 45 pesos para completar el pasaje Entonces mi mamá me ensució la cara y me puso a pedir dinero A mí para completar el pasaje porque a ella le daba pena A eso se le llama estrategia Una vez fui a Hidalgo con mis primos y nos metimos a nadar en un río Pues dejamos nuestras cosas en la orilla y cuando nos dimos cuenta ya no estaban nuestras cosas Nos tuvimos que ir en calzones a la casa Lo peor es que teníamos que pasar por el pueblo Y no teníamos celular para llamar a nuestra familia ¡Rayos! ¡Está desnudo! Casual, ¿no? A veces unos güeyes pasar en calzones en medio de la plaza, ¿no? Cuando mi pareja llegó a vivir a Monterrey no tenía nada Y venía a mi casa en las tardes a cenar Y en una de esas que llegó andaba enfermo del estómago y no quiso pasar al baño Porque era seguro que se escucharía todo el desmadre Optó por irse a un terreno baldío junto a mi casa y aún así escuchamos todo Hay destinos peores que la muerte El vato todavía se fue a esconder para que no escucharan ni madre, güey Y todavía se escuchó todo Donde vivía no tenía refrigerador y tenía que dejar el mandado afuera de la ventana Porque estaba más fresco No me duraba más Un día un gato me hizo gane con todo y me quedé sin comer ¡Ey! ¡Eso era a mí! Ya me enoja y no me pasó a mí, güey Una vez me tocó cenar un bolillo duro que tenía como una semana Porque era de noche y no tenía más comida y se me había terminado el gas Esto ya no es divertido, es triste Yo fui a presentar un examen de ingreso en la UNAM Y al día siguiente me tocaba regresarme a mi casa Pero me perdí y terminé en la central de abasto Ya no me quedaba dinero y le pedí indicaciones a un indigente Y me dijo no te preocupes Y sacó y me roló un billete Me dio uno de 500 para que me fuera en un taxi Hasta acá me llega el olor a la pobreza Humillado por el indigente, mato Me fui temprano a trabajar para pasar por el hospital Donde daban comida a los que se quedaban afuera esperando a sus familiares Aprovecha el buj, aprovecha el buj Una vez una señora que conocí por donde vivía Me invitaron a una fiesta Y pues yo fui Nada más porque me iban a dar de comer gratis Como todo mexicano Me llevé lo más que pude Un salero, las servilletas y las tortillas para comer al otro día Un clásico Una vez calentamos agua con la resistencia Para hacer las maruchans y el café Porque nos quedamos sin gas La resistencia Con la resistencia Resistencia eléctrica ¡Ay! ¿Y eso cuál, güey? Con la que calientas el agua ¡Qué me feda, güey! Copa, ¿pero qué nos supone que eso no es para consumo humano, güey? ¡Eh, compa! Se supone que eso está peligroso, güey Ese compa ya está muerto Si ya regañaron bien feo a mis amigos de Monterrey Que hacían su queso con todo y bolsa, güey También es malo, güey ¿Te quieres morir ese? ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Yo tengo una tía que cuando mis primos estaban chicos en las fiestas Los mandaban por los centros de mesa de todas las mesas Y si no llevaban por lo menos dos Los regañaba y les pegaba Una vez me iba a encontrar con mi novia Y tuve que esconderme en los matorrales Hasta que se fuera su mamá Lo peor es que estuve cerca de media hora esperando Y me vieron sus vecinos escondidos Ya me querían linchar Se están clavando Y nos han visto ¿Pero de qué se están escondiendo? Te vieron cara de acosador, carnal Caminé como dos kilómetros porque no traía para el taxi Y cobraba bien caro y me perdí Resulta que el lugar a donde iba a ir Estaba como a 10 minutos caminando y sin prisa, güey ¡Quedé como un tonto anoche! Una vez hice sopa dura en el refrigerador con maruchan Fui por algo a tomar a la tienda Y un amigo lo vio y se lo comió Dijo, es que estaba bueno, me quedé sin comer ese día ¿Y muriste? Por desgracia, sí Ah, chale, qué mal pedo, güey Nadie sabe para quién trabaja El karma es grande y me salvó de una chorreada cabrona ¡Pero sobreviví! Ah, bueno, entonces no estuvo tan mal Adoro los finales felices Acaba de mudarme a una ciudad nueva Y el camión me dejó lejos del infonavit donde vivía Llevaba ropa formal y tacones Pues había ido a una cita de trabajo Y caminaba por terracería No sé si cuando pasó me rodearon tres patrullas De donde salieron un montón de policías armados Y apuntaron a la casa que estaba enfrente de mí La casa estaba habitada por malandros Vendedores y sustancias ilegales Pues les había caído la ley Yo tuve que salir corriendo antes de que me empezara la balacera Por suerte no ocurrió eso, pero me quedó el trauma Hermano, cayó la ley ¡La madre, güey! Pues de la que te salvaste, hija Una vez fui al parque con unos amigos Que porque íbamos a hacer una carne asada Solo nos alcanzó para comprar salchichas de las rojas Y terminamos juntando hojas y ramas Para prenderle la lumbre Porque tampoco juntamos para el carbón A ver, a ver, ¿qué pasó? Pero esas carnes son las que saben mejor, güey Las carnes asadas que se prenden con chetos Y un encendedor, güey Son las mejores, güey Nada que unos papeles de baño y un perfume no hagan, güey Pa' que chille, vámonos a la mano ¡Y que chille! Me entró en la lengua, güey Bueno, ya ¿En qué estaba? Estábamos todos encuerados, ¿no? Ah, no, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? En una ocasión me robé fruta de la ofrenda de la escuela Porque ya me había quedado sin dinero para mi semana, güey ¡Ratero! Unas enchiladas, güey Nadie se las va a comer Vénganse de una vez Es para darle un buen uso Sí, güey, pues es que esa comida al final la tiran De hecho eso me da algo de pendiente Que a veces en la ofrenda la comida se tira, güey Ya sé que ya está fría Pero hay una que se puede recalentar, güey Una vez por viajes de una iglesia dormí en casa de una familia Que era de una comunidad En la mañana cuando nos teníamos que bañar para salir Una joven entró y me dijo que el baño estaba fuera de la casa Yo para no hacerla sentir mal le dije que no había problema Que si tenía que caminar hasta el río para bañarme lo hacía Se puso más relajada y al rato regresó Me trajo un botecillo y una falda sencilla y delgadita para que la usara mientras me bañaba Terminé de entender el porqué de la faldita Cuando llegué al río donde nos bañábamos al aire libre A un lado de la carretera donde pasaban los autobuses Y viendo a unas señoras mayores en toples Saco de ojo de señoras Tengo lo que merezco Así de unos años yo me fui a vivir en Estados Unidos a estudiar inglés Y en los primeros días me tocó un maestro Que solo hablaba inglés Y un día pues me andaba mierda y cagando en plena clase Yo no pude comunicarme con el profe ya que no me entendía Él pensó que ya me había cagado Lo bueno es que un compañero me ayudó Él era bilingüe Y ya me ayudó Y por fin me dejaron ir No mames casi me cago Y ya en el baño pues acabando sonó una alarma en la escuela En Estados Unidos es un simulacro Por si acaso hay algún tiroteo en la escuela Pues es para prevenir a los niños Apenas iba saliendo del baño y sonó esa alarma Y fui corriendo para el salón Toqué para que me abrieran para pasar a la clase y no me abrían Ya que no dejabas abrir a nadie Para hacerla más larga me pusieron la regañiza de la vida por no poner atención Pero pues te andabas cagando carne Tenía que cocinar mi arroz con agua de la llave Era eso morir de hambre No es mía pero si de una amiga Cuando no tenía gas salía a correr por las tardes Para que ya regresara a su casa estuviera caliente Y no se sintiera tan fría el agua para albañarse wey Vato ese hack está bien perrón wey Cuando hace frío aquí wey yo lo aplico también wey Antes de irme a mi cuarto me iba una horrera Y me comían la degustación que ponían ahí Llevaba una bolsita y ahí les andaba metiendo para comer también más tarde Esto es comida para llevar Está muy bien, está muy bien No decía la casa de una amiga para hacer la tarea Ella si era de ahí Total su mamá les dice que quieren comer Y yo por dentro si por favor Mi amiga contesta que no Gracias no tenemos hambre Yo casi lloré y llegando a mi cuarto tuve que comer un huevo estrellado wey Pobre cosita fea Cuando llegué a vivir a Guerrero fui a la tienda Y como en la Ciudad de México le grité al independiente Buenas tardes para que saliera a atenderme y nada Pues otra vez y otra y así como 5 minutos y nada Llegó un niño a comprar y le gritó quiero Y ahí si salieron Desde ese día digo quiero en cualquier tienda de Guerrero A mi jefe le pasó que llegó a pedir una soda Y la señora así de Y es porque ahí le dicen refresco wey No le dicen soda Pero nosotros le decimos soda Pasa lo mismo con las plumas Llega mi hermana y quiso pedir una pluma Y le dice pluma pa que pluma osea blanca Y ella le dice no para escribir No nosotros le decimos pluma Y a ella le dicen lapicero Entonces cambian las palabras wey Esta medio raro pero cambian las palabras No es italiano Bob Esponja Esta como de unas partes no Que para cantar el feliz cumpleaños wey En cada En donde era wey Que donde cantan este las mañanitas Hay una parte donde hacen Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Y las cantamos a ti Y tú eres de otro lado Y ves eso y dices Chislocos wey No es historia foránea Pero cuando era pequeña Mis papás les olvidaban las llaves Y me aventaban por la barda Para que les abriera O cuando era algún cuarto Me metían por la ventana wey Eso también me pasó a mi wey Con un primo wey Saludos al Max Toro Max Saludos al Max wey Si me estás viendo wey No creo va Dile a tu hermano Que le pregunte a tu papá Cuando nos quedamos afuera de la casa Y que nos metieron a los dos A mi y a tu hermano Por la ventana Pero yo no cupe Porque estaba muy cabezón Y ese wey si Ese wey si entró Entonces gracias a ese wey Y no nos quedamos afuera de la casa Los niños necesitan un héroe Me terminó el dinero para la comida Y solo tenía una bolsa de polvo Para gelatina Me la comí así Y hasta la racioné por dos días Luego conseguí dinero Para rellenar el garrafón de agua Pero saliendo de la pulificadora Me tropecé Se me cayó Y estalló en el piso El casero me regaló dos garrafones Cuando supo wey Ese día algo cambió dentro del otzo Algo se quebró Chale wey Esto está bien triste wey Oh que mal pedo Se me fue el agua en la ciudad Donde vivía por 15 días Y tenía que tandear el agua del tinaco Para que me durara Al terminarse Ya no había ni los expendios Autollenados de la colonia Tuve que ducharme con agua mineral Y es Como si fuera una paloma de tequila Milagrosamente al día siguiente Regresó el agua Es un milagro de virados Y eso fue el video de la semana Chicos si les gustó No se olviden de dejar su historia Aquí abajo en los comentarios Si es que tienen una para compartir Claro que sí Denle like Suscríbanse Y sobre todo pues Denle a la campanita No claro Para que este canal bonito Siga creciendo Claro que sí Si tienes alguna aportación también Pues puedes enviarmela En Instagram En arroba apoyerocho Que yo lo checaré personalmente Y pues así sin más ¡Adiós! Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!